¡Suscríbete al canal! Como Mr. Wolf, Sergio y demás Y la verdad es que hoy vamos a hablar sobre el Dragon Ball Xenobl 3 y lo que se está hablando en la comunidad japonesa Esa comunidad donde nosotros no podemos entrar y donde se está hablando acerca del Xenobl 3 Vamos a hablar de todo esto aquí en el canal Así que Saiyan, si eres un Saiyan del canal que está verdaderamente viendo este vídeo Quédate, deja tu like para que toda la gente lo vea porque vais a ver y vais a escuchar algo realmente increíble Y bienvenidos, bueno es que se me eriza el pelo y todo Bienvenidos a Dragon Ball Xenobl 2 Bien Saiyans, vamos a situarnos, vamos a posicionarnos Hace poco subí un vídeo de Dragon Ball Xenobl 3 hablando de la filtración del videojuego De que, bueno, la persona que filtró el anuncio del Xenobl 3, para todos aquellos que no lo visteis Ha filtrado los DLCs del FighterZ, la segunda temporada de Dragon Ball Xenobl 2 Lo ha filtrado todo y ha acertado absolutamente en todo ¿Por qué? Porque es un extrabajador de Bandai Namco Bien, vamos ahora con la información que se maneja en la comunidad japonesa Ya sabéis que los juegos de Dragon Ball salen en Japón Y después de recabar un montón de información Porque estos vídeos, aunque la gente entre a criticar, a decir que muchos youtubers nos inventamos cosas de estas Están muy trabajados, somos como corresponsales de televisión Y tenemos que buscar las noticias en japonés Traducirlas, en este caso a inglés y de inglés al castellano Para que vosotros sepáis las noticias de última hora Y saquéis vuestras conclusiones Esto no quiere decir que yo esté anunciando el Xenobl 3 No, yo os transmito lo que se dice en los foros, en las redes, en la comunidad japonesa Muy cercana a Namco Bandai Tengo que darle las gracias por esta información a Mr. World Sergio Y vamos allá, vamos con el vídeo Pero antes me gustaría deciros una cosa ¿Queréis hablar del Xenobl 3? ¿Queréis saber toda la información? Verme a mí, a mi novia, jugando en directo El canal de Twitch está en la descripción Podéis seguirme, los que tenéis Twitch Prime Si os suscribís al canal y lo apoyáis sería brutal Porque ahí hablamos, hacemos mods Hablamos de cositas de Xenobl 3 Y no os perderéis detalle, aparte de jugar al Fortnite y demás Bueno, en definitiva, que me pierdo Ahí está el canal de Twitch para que me sigáis Y vamos con la información En el vídeo anterior yo ya dije que se había filtrado Y que este videojuego, no solo este señor Sino que Raime Style, que es un youtuber americano Que sube vídeos de Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, Xenoblars, Fighters Y juega con Namco Bandai Le invitan a los eventos, está en la empresa Ya dijo que el Dragon Ball Xenoblars 3 Se iba a anunciar, a anunciar No a salir, a anunciar En el E3 de 2019 Hasta ahí estamos claros, ¿no? Hasta ahí todo el mundo comprende la historia ¿Qué es el E3 19? Pues bueno, lo voy a explicar rápido para no perder el tiempo Porque quiero explicaros más cositas El E3 de 2019 es la mayor conferencia de videojuegos Todas las empresas anuncian ahí Los mejores juegos de cara a la temporada siguiente Y ahí se anunciaría el Dragon Ball Xenobars 3 Ahora bien Mark, la segunda temporada de Xenobars 2 entonces De eso hablaremos mañana Así que está dependiente para el vídeo de mañana Pero Os voy a contar así por encima Que todo lo que se va a sacar ahora En la segunda temporada de Xenobars 2 Es una prueba Para aplicarlo En el Xenobars 3 Estamos hablando del netcode Del online De echar a los hackers y expulsarlos La filtración desde la comunidad foral Desde los foros de Japón Es la siguiente Dragon Ball Xenobars 1 Pasó a ser una beta abierta En forma de videojuego Desde la compañía Tomaron el proyecto como una risa Al sacar el videojuego En consolas a 30 FPS Con menús Sin texturas Con movimientos Muy Mecánicos Y sin combos Vieron que atrajo A mucho público Que vendieron Y El juego se distribuyó En niveles positivos Mejores al Raging Blast Y Raging Blast 2 Y Ultimate Tenkaichi y Battle of Z Los últimos juegos de Dragon Ball En ventas En números Eran una caca Entonces Al ver eso Al lanzar esta mini prueba Ver eso Y lanzar un par de DLCs No se explayaron mucho Decidieron al año siguiente Sacar el Dragon Ball Xenobars 2 La versión definitiva De Xenobars En teoría Xenobars 2 Es Xenobars 1 Y Xenobars 1 Es la beta pública Que se cobró Por eso En consolas va a 30 FPS En PC va a 60 Por eso no tiene combos Por eso es un juego Muy ortopédico Por eso es un juego Muy Eh Le faltan cosas Y aquí En el Xenobars 2 Decidieron sacar el proyecto De verdad Pero ahora Con la serie Con la pausada De la serie Que pasó con Dragon Ball Super Con la serie De Dragon Ball Voy a pelear un poquito De Dragon Ball Super Que va a venir ahora Con la película de Broly Y al ver Que el Dragon Ball Xenobars 2 Funcionaba muy bien Vale Han decidido Vale Es lo que se rumorea Aguantar más tiempo Para hacer un juego De Dragon Ball Xenobars 3 Con mejores cambios El Dragon Ball Xenobars 1 Y Dragon Ball Xenobars 2 Trajo cambios Si Pero las texturas Y los gráficos Básicamente Son parecidos Son iguales Vale Los menús Los combos Están modificados Pero La base del videojuego Es la beta La prueba Del Xenobars Eh Del Xenobars 1 Que va a pasar con esto Pues bueno Al tener Más años de desarrollo El Dragon Ball Xenobars 3 Sería el juego Definitivo Y uno de los juegos Mejor cotizados De Dragon Ball Vale Por eso La espera de tiempo Que quiero decir Con esto También Pues bueno Que vamos a ver Un Dragon Ball Xenobars 3 De la leche Un Dragon Ball Xenobars 3 Con un montón De mejoras Vale Entonces Lo que va a salir Del Dragon Ball Xenobars 2 Ahora mismo Todo lo que vais a ver Del Dragon Ball Xenobars 2 El netcode El modo foto Con los menús Cambiados O sea Es decir No tendrán esta apariencia Al pulsar Star Sino que tendrán Otra Un poco más minimalista Sería Lo que va a entrar En Xenobars 3 Hacen pruebas Con nosotros Con el videojuego En mi opinión El Dragon Ball Xenobars 2 Es un buen juego De Dragon Ball Debería de haber sido El primero Y bueno Los DLCs Se deben a las ventas Y mientras haya ventas Eso significa Que el videojuego Vende bien Y que puede haber Otra parte Vale Entonces El Xenobars 3 Está casi que confirmado Para el E3 De 2019 Como anuncio No se sabe Si saldrá Para consolas De nueva generación Playstation 5 Y Xbox Y Además Veremos Algo interesante Va a cambiar Muchísimo Del Xenobars 2 Al Xenobars 3 Van a implementar Muchas historias Que no han implementado Aquí Como la del torneo De poder Y demás Y es por eso Es por eso Que la segunda temporada De Xenobars 2 Lo único que van a tener Son cambios En infraestructuras Algún personaje Que otro Pero lo más gordo Van a ser El modo foto Y los cambios En el online Y en el sistema Porque todo eso Lo van a implementar En Dragon Ball Xenobars 3 Todo esto viene Desde la comunidad Japonesa ¿Vale? Que es de donde salen Los juegos Primero En Dragon Ball Siempre salen En Japón Siempre se habla En Japón Siempre se rumorea En Japón Y el hecho Y el hecho Y el hecho de que No tengamos noticias De la temporada 2 De Xenobars Solo significa Que están trabajando En algo Realmente Mayor Cuando arreglen En online Empezará el competitivo De este videojuego Y ya veremos entonces Si Está a la altura De un videojuego Competitivo Ahora Finalmente Me gustaría comentaros Solo una cosilla Dragon Ball Fighter Z Los últimos videos Del canal Han triunfado Lo habéis petado Y hemos llegado A 2000 likes En el video En el cual jugaba Con mi novia Así que estará más Por aquí Por el canal En la revancha Pero bueno Mañana estaros pendientes A lo que voy a contaros De la temporada 2 De Dragon Ball Xenobars 2 Todas las noticias Que tengo El DLC Los personajes Que es lo que va a salir Mañana tengo noticias De la temporada 2 De Dragon Ball Xenobars 2 Hablaremos de ello Aquí quería dejaros La noticia del Xenobars 3 Nuevo videojuego Que se va a presentar En el E3 Lo más probable Y que va a tener Muchísimos Muchísimos Cambios ¿Vale? Pasaría a ser una versión Muy mejorada Veríamos muchísimos Cambios Y muchísimas cosas Añadidas Así que esto es muy importante Que lo sepáis Y Por última cosa Confirmar Que vamos a subir El Super Dragon Ball Heroes World Mission Aquí en el canal Y espero Que lo veáis Porque es un nuevo videojuego Nunca he jugado a ninguno Ni DDS Ni nada Y me reservo Para jugarlo Con ustedes Aquí en el canal Así que espero Que activéis la campanita Que le deis un buen like A este video Que os suscribáis Si no estáis suscritos Y por supuesto De corazón Os lo pido Como favor personal Si eres un Saiyan De la Saiyan Squad Estás viendo este video Y ya has presionado like Sígueme en el canal de Twitch Para hablar de esto De lo que me gusta Del Xenoverse 3 Del Xenoverse 2 ¿Qué va a pasar con los Tenkaichi? Tengo la respuesta Sígueme en Twitch Y en directo Lo debatimos Lo comentamos Porque hay novedades De los videojuegos de Playstation 2 Con la nueva generación Sí Por eso no han remasterizado el Tenkaichi 3 Y hablaremos de ello Hablaremos de muchas cosas más Pero para eso Os necesito a todos En Twitch Que me sigáis en el canal Y le demos caña En directo Muchas gracias por estar aquí Una vez más De verdad Sois los mejores Muchas gracias No sabéis lo que os quiero Y lo feliz que me hacéis Al ver Que bueno Que estáis ahí Para comentar Para apoyar Y para conocer curiosidades De Dragon Ball Pronto abriremos una nueva sección Niveles de poder En la serie de Dragon Ball Creo que puede funcionar Y creo Que os va a gustar Y empezaremos Con el poder De Broly De Dragon Ball Con Gogeta A ver que os parece ese video Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias!